¡Pepe! ¿Qué tal, hermano? ¡Qué elegante que está! ¡Ah! ¡El traje, la camisa! Le gustan, los guantes son de cuero de chancho. ¿Y por qué este es tan grande? Porque me dijeron de la parte del jamón. ¿Sabe que estoy esperando a una señorita? ¿Su novia? No, todavía no la conocí ayer en el subterráneo. Íbamos para Plaza de Mayo. En la estación Lima nos miramos. En Perú nos hablamos. Y en Plaza de Mayo nos bajamos. Ahí llega el final del recorrido, ¿sabe? Pepe, si quiere conquistar a esa chica, cuídese de Pancracio. Ya sabe que es un avivado. Yo lo conozco, ese Pancracio es un atrevido, un insolento y un delincuento. Cuidado que ahí viene. Trágueme un refresco. Buenas, 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 buenas. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal? ¿Qué está haciendo? Ya lo ve, fumando humo de segunda mano. No me diga la palabra que estoy esperando a una señorita. Y no hable conmigo porque no le pienso contestar. Pepe. ¿Qué pasa? ¿Usted siempre viene a este café? Sí. ¿Me ve siempre? Sí. ¿Me conoce? Sí. ¿Me presta 500 pesos? No. Con si me agarra, mi hijo. No hagas a juego, hombre. Retírese que estoy esperando a una señorita. La chica que la conocí ayer desde el Citarraño. Muy linda. Se llama América. Le he declarado en mi amor. América se llama. Si la llego a conquistar, me van a decir el conquistador de América. ¿Ve? Yo lo puedo ayudar. ¿Usted con qué no lo ayudará a mí? Mire, acá tengo una carta que le escribí a mi novia María. ¿A ver? Sí, sí, sí. ¿Te llama María? Sí. María, te amo. No, te quiero solamente a ti. Si tú no estás junto a mí, siento tristeza. Siento desazón. Ciento. Cuatro, ciento cinco y ciento cinco. Mire, tome. Escríbale una igual a esa señorita. Sí, va a ver que la conquista. Está poética, ¿no? Sí. María, te amo. Te quiero solamente a ti. Cuando tú no estás... Buenas tardes, Pepe. Señorita Europa. Pepe, mi nombre es América. Perdón, me equivoqué de continente. Me metí en el océano y casi me ahogo. Pepe, ¿no le gustaría regalarme ese reloj a la señorita? No. Es de oro. Se lo doy por quinientos pesos. Ay, qué divino. Debe valer como cinco mil pesos. ¿Me lo da por quinientos? ¿Por quinientos? Sí. ¿Le gusta hacer? Sí. ¿Quinientos? Está bien. Gracias. He regalado. Panclacio. ¿Qué? Panclacio. ¿Ya arregló el reloj de mi señora que le vi ayer? Sí. Casualmente se lo presté a Pepe para que lo viera. Píraselo. Deme el reloj. Señora, el reloj es mío. Lo pagué quinientos pesos y es para las señoritas. Es mío. Lo pagué yo. Ah, se quiere pasar de vivo, ¿no? Deme el reloj. Señora, suena para acá. ¿Qué pasa? Muchos niños no recuerdan. ¿Qué fenómeno? Yo no pego ni una. Serénece, América. Serénece. Pobrecita. Oiga. Déjela. Casillas, mangas del susto. Necesita tomar aire. Sí. Venga, venga. Queda viva. Y usted, no vuelva a asustarla. Yo no pego ni una. ¿Qué fenómeno? Pero mire qué cosa más grande. Me gasto quinientos pesos y encima la chica se fue con él. No se preocupe, Pepe. Quién le dice que a lo mejor conoce otra chica y simpatita con usted. Su reflejo. Gracias, pero eso es difícil. Sin mi hijo tiene que ser una coincidencia. Ay, disculpe, joven. Pero estoy desesperada. Esta luna noche. ¿Me tomo un barco o me tomo un avión? Se tomó el refresco. Me siento muy sola. Mi novio me abandonó. Yo también me siento muy sola. Mi novia a mí también me abandonó. Pero yo por él no dejé todo. Yo también por ella le iba a dejar todo. Ayer dejé el cigarrillo. Y hoy le iba a dejar los óperos. Usted parece un hombre muy bien. Buenísimo. Con un desentimiento puro. Purísimo. Con una gran ternura. Mucha ternura. Sí, sí. Llegó el ternero. He venido a pelear por tu amor. Donde hubo fuego, cenitas quedan. Yo ya buscaba bomberos. ¿Qué te queda? Usted se aprovechó con mi novia porque estaba desesperada. Porque tenía sed de cariño. Porque tenía sed de ternura. Lo que tenía era hacer el refresco. ¡Canada! Vamos, mi amor. Un momento, señor. No es así la cosa. Deme su nombre. ¿Y para qué lo quiere saber? Para saber quién me pegó los broncos. Yo no pego ni una. ¡Qué fenómeno! ¡Qué rubia que tengo! Tengo una rabia bárbara. Mojo, me voy a emborrachar. ¿Cuánto vale la botella de whisky? Tres mil pesos. Tráiga un vaso de soda. ¡Ay, joven, estoy desesperada! ¿Qué pasó? Esta misma noche me tomo un barco o me tomo un avión. ¿Qué pasó? Se tomó la soda. Siempre me hace, pero siempre me hace lo mismo. Primero me pide discurso y después me abandona. Luego viene y me pega al hombre que está conmigo. ¿Hace que después viene y me pega al hombre que está con usted? Sí. ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena, 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 buena! Llegó la hora de la venganza. ¿Cómo te lo hizo, señorita? ¿Qué me dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Pepe? ¿Cómo le va? ¡Pancrocio! ¿Cómo le va, Pepe? La señorita América que salió conmigo. Él se enojó conmigo y me pidió que me fuera. ¿Ah, sí? Pero no tiene importancia. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esa señorita está ahí, está muy triste. Necesita protección y ternura. A ver, a ver, a ver. Señorita, perdón. Algo me dice que usted se encuentra desamparada. Ay, así es, señor. Me agarró las manos. Yo aprovecho. Aproveche. Aproveche ahora porque después... Quizá, quizá necesita comprensión y ternura. Ah, a la de la tecla. He dado la tecla. Cuando venga el novio se va a dar la cabeza. Niño. He venido a pelear, por favor. Donde hubo fuego, cenizas, queda. Y armón incendio. ¡Le saco, le saco y todo! ¡Qué paliza elevador! Niño. Nunca más pelearé por tu amor. Si quieres a este hombre, sé feliz con él. ¿Y por qué se me va a contar? Toma el saco que me regalaste. ¡No pude volvérselo! Vamos, cariño, vamos. Y usted no se acerque a ella. Deje que sea feliz. ¡Qué fenómeno! ¡Yo no pigo ni una! ¡Qué fenómeno! Me han dejado al pecho como tambor de romería. Discúltenme. Estaba tan nerviosa que no sabía lo que hacía. Apenas salí con su amigo, me di cuenta de que era un picaflor y un mujeriego. A vista, a vista. En cambio, es que es bueno. ¿Usted es el hombre que me contiene? ¡América! ¡Al fin pegué una! Por favor, señorita, no llores. Tóme, sé que te das lágrimas. ¿Y esto? ¿El del... ¿El del... María? María, te amo, te quiero solamente a ti. ¿Por qué? ¡Usted también es un mujeriego! ¡Ay, no la hagas el yo! No pego ni una, y a mí me la pegan todas. ¡Qué suerte para la verdad! ¡Qué suerte para la verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué suerte para la verdad! Gracias por ver el video.